Petro le responde adjubinado por el ir directo de los dineros a las EPS. Nunca en mi vida había visto tanta violencia. El mandatario se refirió al informe de la Contraloría que muestra indicios de pérdida de recursos. El presidente Gustavo Petro mostró las estrategias que tiene para revivir su reforma a la salud que se hundió en el Congreso. Y en medio de los anuncios del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el mandatario le respondió a la representante Katherine Jubinao por el giro directo de los dineros a las EPS. La parlamentaria sigue hablando de desfinanciamiento del gobierno a las EPS cuando el Contralor muestra serios indicios de pérdida de los recursos por 9 billones de pesos desde el año 2019 a través de la unidad de pago por capitación hecha por el gobierno, dijo Petro. El mandatario también manifestó en su cuenta X que nunca en mi vida parlamentaria había visto tanta indolencia explícita por los recursos públicos. La respuesta se dio luego de que la representante de la Alianza Verde reaccionó al decreto de giro directo en el sistema de salud que anunció el ministro de Salud. Este hace que la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, le desembolse directamente los recursos a los proveedores e EPS, lo cual retira de cierto modo la figura intermediaria de las EPS. De acuerdo con la congresista, se trata de uno de los puntos con más amplio consenso en el debate. Dijo que tiene cosas positivas pero también algunos riesgos importantes. Rubinado señaló en su cuenta X que el decreto señala que el giro directo procederá en tres circunstancias. Cuando las EPS no cuentan con el patrimonio adecuado. Cuando estén intervenidas por la supersalud. Cuando las EPS quieran acogerse de manera voluntaria al mecanismo. La representante apeló en una publicación anterior que, en primer lugar, varios congresistas no le pidieron a la Casa Nareño hacer reformas sobre lo que exigía cambio de ley. No fue posible y el gobierno se la jugó con un texto maximalista, que resultó una colcha de retazos que enhorabuena naufragó. Aseguró que el giro directo es una medida necesaria, resaltando que, si bien no son todas, algunas EPS se robaron y otras los usaron para alimentar sus redes privadas en desmedro de las públicas. Y también resaltó que las EPS que no han sobrevivido por desfinanciación de la UPC están pidiendo ellas mismas la implementación del giro directo, porque ya no pueden responder por el riesgo financiero, aunque sí por el riesgo del salón. Agregó que a pesar de que la medida se pidió en el congreso, el gobierno no hizo caso porque las quería desaparecer. Cuinao prevé que todas las EPS acogerán a las tres circunstancias del giro directo, que se deducirán a intervención o el no cumplimiento del patrimonio adecuado por la desfinanciación. Y cuestiona la ADRES que termina siendo la responsable del desembolso. Agregó que a pesar de que la medida se pidió en el congreso, el gobierno no hizo caso porque las quería desaparecer. Cuinao prevé que todas las EPS se acogerán a las tres circunstancias del giro directo, que se reducirán a intervención o el no cumplimiento del patrimonio adecuado por la desfinanciación. Mi cuestión a la ADRES que termina siendo la responsable del desembolso.